Ustedes me olvidarán a muerte, pero yo los llevo en el corazón, me alegra morir por ustedes. Con estas palabras el 12 de noviembre de 1623, Josafat acoge sus agresores. Estos después de maltratarlo, lo matan a golpes arrojando su cuerpo al río de Daswina. Josafat es un santo ecuménico, el primer representante de la iglesia uniata. En ser elevado a los altares de la iglesia de Roma, nació en Volodymyr, Ucrania, en el seno de una familia noble en decandencia de estricta tradición ortodoxa, que pensando en hacer de él un comerciante, lo envía a Vilna para aprender el oficio. En esta ciudad rica en comercio y en mercaderes, se da cuenta de la división que hay en el interior del pueblo. La antigua rutenia estaba dividida política y esclesiásticamente. Estaban los latinos que habían traído sus ritos ortodoxos y finalmente los que habían aceptado la conferencia de Brest en 1595, la unión con Roma, siendo llamados los uniatas. Contrario a las expectativas de Juan, que ha tomado el nombre de Josafat, el nombre bíblico del valle del Cedrón, cerca de Jerusalén, no se dedica en Vilna al comercio, sino que se retira a orar en el monasterio. Basiliano de la Santísima Trinidad, ahora en ruinas, del que entrará a formar parte a los 24 años contribuyendo a su renacimiento y a su progreso. Con sus dotes extraordinarios de predicador, unidos a la fama de monje santo, Josafat atrae muchos rutenos a la iglesia uniata, que lo nombra primero archimandrita y luego sucesor del obispo. Josafat se prodiga así para renovar la vida cristiana de los rutenos, para favorecer la catequesis, para que escribía un catecismo elemental y reorganizar la administración de los bienes eclesiásticos, cuyos réditos no benefician a los más poderosos, sino al culto y a las obras de caridad. Por su capacidad de atraer y de convertir, fue llamado raptor de almas. A pesar de las advertencias, Josafat continúa su trabajo hasta la llegada de los sicarios, convirtiéndose en uno de los mártires de este milenio y en un apóstol de la unidad de los cristianos de oriente. Su cuerpo, recuperado del río, reposa en una urna en el Vaticano, bajo el altar del San Basilio Magno. Es invocado para curar las torceduras. Hoy se recuerda también a los santos Renato y Aurelio.